Entre el 3 y el 7 de agosto se presentó el segundo incendio forestal con mayor extensión afectada en lo que va del presente año. Este incendio acabó con 34.5 hectáreas de bosque nativo. Es por eso que se realizó un estudio a los diferentes incendios que se han presentado en los últimos meses. El área metropolitana del Valle de Aburrá ha evaluado siete incendios, de los cuales cumplen con las características para la aplicación del protocolo de impacto ambiental por incendios forestales. Estos incendios se han evaluado en un horizonte de enero a agosto, de los cuales cuatro han sucedido en agosto. Tenemos una cuantificación de alrededor de 150 hectáreas que han sido afectadas de diferentes tipos de cobertura vegetal en todo el área metropolitana del Valle de Aburrá. Por medio de la aplicación del protocolo de evaluación de impacto ambiental, se logró identificar que los incendios han impactado considerablemente las coberturas vegetales protectoras de las laderas, la fauna silvestre como aves, mamíferos y reptiles. Principalmente se ha afectado la cobertura que protege estas laderas, pero además de esto, quien soporta todos los efectos principalmente son el suelo, que es un recurso bastante importante que se está acabando, se está deteriorando precisamente por los impactos y la temperatura que sufre el suelo. El área metropolitana hace un llamado para que en los barrios periféricos de los cerros, se implementen campañas preventivas para que se disminuya la ocurrencia de los incendios, realizar jornadas de capacitación con las comunidades donde se apliquen estrategias de prevención, tales como labores de limpieza de residuos, no realizar quemas para la adecuación de terrenos, evitar arrojar fósforos o colillas encendidas sobre la cobertura vegetal, no botar residuos, botellas y vidrios, entre otros.